El giro inesperado, América se modernizó, a pesar de España. Aquí está la paradoja más reveladora. Mientras España importaba maestros para sobrevivir. Sus antiguas colonias, empezaron a formar los propios. México, fundó el Instituto de Geología en 1833, antes que España. Argentina, creó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en 1896, con profesores formados en Francia y Alemania. Chile, la Universidad de Chile en 1842 adoptó un modelo laico, científico y republicano, inspirado en la Universidad de París, no en Salamanca. Y mientras en España la Iglesia controlaba la educación hasta 1931, en México en 1867. Argentina en 1884 y Costa Rica en 1886. La educación ya era laica, gratuita y obligatoria. ¿Por qué? Porque entendieron que no se puede construir una nación moderna con una universidad medieval. El progreso en Iberoamérica no llegó con España, llegó a pesar de ella. Importar maestros no es humillación. Es reconocer la verdad. España no se quedó atrás por destino. Sino por decisiones políticas deliberadas. Censurar el conocimiento. Aislar intelectualmente al país. Entregar la educación a la iglesia. Y cuando finalmente quiso cambiar. Tuvo que mirar al exterior para no desaparecer. Hoy, no se trata de culpar. Sino de aprender. Porque la verdadera civilización no es la que acumula siglos. Es la que se atreve a transformarse.